La camineta del director de desarrollo, que dice que ya le meta la grúa, que no le importa eso. Le dije que no podía estacionarse ahí, me dijo que ya le había dicho a Doña Nilla que otros vehículos se estacionan ahí. Me dijo que no le importaba, y él le dijo que era abuso de autoridades. La señora está grabando porque supongo que es igual de prepotente que su esposa. No, 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 no. Debería correr a todos. Eso es correcto, señor. Tengo la evidencia de aquí de donde me lo dijo.